¿Qué tal amigos de Corresponsal Zona Bajío? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nos encontramos sobre la calle de Escuadrón 201 en la colonia Jacarandas, casi esquina con la calle Justice, ya que como lo aprecian en la imagen, pues se registra movimiento policíaco esta noche aquí en este lugar. Esto luego de que un camión de transporte de personal embistió a varios vehículos. Son cuatro vehículos los involucrados en este accidente, bueno, más la unidad de transporte de personal. Aquí pueden ver ustedes en la imagen cómo se encuentra esta camioneta. Es una camioneta de la marca Chevrolet en color blanco, que fue impactada por la parte frontal del camión, de la parte del conductor. Por fortuna no hay personas lesionadas, sí arribaron, acudieron hasta este sitio varias ambulancias, pero pues únicamente para valorar a las personas que viajaban en esas unidades al momento del accidente. No se llevaron a nadie al hospital, sin embargo, se encuentran aquí varias unidades de la policía municipal, que se encuentran ya dando atención a este reporte. Nos informan que el conductor de la unidad se encuentra en calidad de detenido en este momento. Desconocemos si se encuentra en sus cinco sentidos o si tal vez presenta algún estado de ebriedad. Aunque a decir de los testigos o de la gente de los vecinos del lugar, al parecer sí presentaba aliento alcohólico. Pero bueno, eso ya será definido posteriormente por las autoridades una vez que lleven a cabo la investigación o el peritaje correspondiente. Ya se encuentran aquí también agentes de tránsito y policía vial que están en este momento ya tomando los datos de este accidente. Esto es sobre la calle Escuadrón 201. Pueden ver ustedes toda la movilización de vecinos que se ha suscitado luego de que alertó a los vecinos. De acuerdo con lo que nos informan, al parecer el camión circulaba sobre Escuadrón. Aquí se pueden ver las marcas del vehículo, cómo venía en línea recta. Inclusive, pues allá vamos a mostrarles la imagen de los demás vehículos que impactó. Aparte de esa camioneta de la marca Chevrolet que pudieron ver en primera instancia, acá hay otros vehículos que también se encuentran afectados, presentan daños en su carrocería. Ahorita les vamos a mostrar la imagen y en este momento vemos que se aproximan más unidades de la policía municipal aquí al lugar. Esta es otra de las unidades dañadas. Es una camioneta de la marca Chrysler. Vean ustedes cómo impactó toda la parte lateral de la unidad. También este vehículo se vio afectado. Este es un automóvil de la marca Stratus, que también presenta algunas afectaciones. Viene llegando una unidad más de la policía municipal. Vemos que van llegando apenas al lugar. Y bueno, esta camioneta ya no se vio involucrada. Son estos los vehículos a los que les ocasionó daños. Vean ustedes cómo impactó. Inclusive ahí se ve un neumático reventado, el espejo dañado, al igual que esta otra camioneta que se encontraba estacionada aquí en este sitio y también sufrió varios daños. Se encuentra aquí la unidad de tránsito y policía vial resguardando la zona, mientras que otra unidad de la policía municipal ya ha arribado al sitio también. Y continúa la movilidad, la movilización aquí en esta zona. Son estos dos nada más, ¿no? No, y la camioneta. Y la camioneta. Se la llevó hasta allá frente. Ok, son tres en total. Y allá está otro, de aquel lado. ¿De aquel lado? Ok, gracias. Entonces nos informan, son cuatro los vehículos, los vehículos involucrados en esta situación. Continúan llegando también unidades de tránsito y policía vial. Y pues aquí por fortuna no hubo personas lesionadas. Como les menciono, los automóviles estaban, o los vehículos estaban estacionados. Sin embargo, eso no deja de representar pues un peligro, ya que aquí hay muchas personas ahorita ya en la calle. Y pues al ser fin de semana nos informan que había mucha gente aquí en el sitio. Por lo mismo, rápidamente acudieron aquí al lugar. Están ya aquí resguardando la zona. Y en este momento están aquí ya los agentes de tránsito y policía vial, que serán los encargados de realizar las diligencias correspondientes aquí en el sitio para deslindar responsabilidades y ver o determinar cuál será la situación legal del conductor de la unidad. Todo eso en base pues obviamente a sus pruebas que ellos les van a efectuar aquí en el sitio. Y pues bueno, la gente un poco alterada debido a que como se registraron múltiples daños aquí a los vehículos, aquí pueden apreciar la unidad como se encuentra. Bueno, ya van a, ya se realizó aquí un acordonamiento policial. Vamos a retirarnos un poquito a la orilla. Aquí está el cerco perimetral, ustedes lo pueden ver. Vamos a transmitir desde aquí afuera para evitar cualquier situación con la autoridad. Y pues bueno, continúan aquí las personas a la expectativa de, para saber pues quién les va a reparar los daños de sus vehículos. Hay varias personas afectadas, son los propietarios de algunos de los automóviles. Vean esa camioneta, dicen que la arrastró el camión. Se encontraba también en aquella parte y la arrastró pues varios metros hasta este punto en donde ya quedó finalmente detenidos la unidad con número económico PCE 1186 de la empresa de transporte de personal San José, la que fue la unidad pues responsable de este múltiple choque en el que se ven involucrados. Pues los que pudimos apreciar son tres vehículos, los que presentan daños de consideración en su carrocería. Continúa aquí la operatividad por parte de los elementos. Acaban de arribar algunos elementos de la policía municipal para reforzar la seguridad aquí en el área. Ya están varias unidades aquí resguardando el sitio. Pues bien queridos amigos, vamos a dar por finalizada ya esta transmisión. Están ustedes informados, no hubo personas lesionadas, únicamente los daños a los vehículos involucrados, los vehículos afectados. Ya pudieron ver ustedes cuál es la situación aquí en el sitio. Ya arribaron también personal de los seguros y pues es importante informar que está en estos momentos totalmente bloqueada la vialidad, la circulación. Está completamente cerrado. Muchas gracias querido Alberto, ya nos estás apoyando por aquí compartiendo. Agradecemos a todas las personas que nos siguen, que se unen a esta transmisión y también a quienes nos hacen el gran favor de compartir. De verdad es invaluable todo ese gran apoyo que nos brindan. Y pues bueno, esto son imágenes en vivo queridos amigos de Corresponsal Zona Bajío desde la colonia Jacarandas, donde se suscita este accidente, sobre la calle Escuadrón 201. Estamos prácticamente a una cuadra de donde se localiza la deportiva de esta colonia y es aquí justamente en esta zona donde se registra este choque múltiple. Y pues bien, en este momento vamos a cortar la transmisión. Ya están ustedes informados de lo que está ocurriendo aquí al momento. Es la colonia Jacarandas, sobre la calle Escuadrón 201, donde se ha suscitado un choque múltiple. Un camión embistió a tres vehículos que se encontraban aquí estacionados. La última unidad que embistió fue una camioneta de la marca Chevrolet, que ya se encuentra allá delante del camión, a la cual arrastró por varios metros de acuerdo con los primeros reportes que nos proporcionan aquí en el sitio. Es la información, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir conectándose y a seguir informándose a través de Corresponsal Zona Bajío. Excelente noche para todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias.